Música Pulimados y se acercó hasta el Centro Cultural VOD para disfrutar de la obra de la violencia presentada por el grupo Fere Teatro, escrita por el dramaturgo venezolano Tomás Marín. Quédense con nosotros y disfruten de todos los detalles. Música El equipo de Pulimagazine disfrutó hoy en el Centro Cultural VOD de la ópera prima del dramaturgo y escritor venezolano Tomás Marín de la violencia. Tiene como 15 años. Exacto. No se podrá defender. No sé. Se trata de una obra en la que Marín, Daniel Brito, Estefanía Romero y Criscia La Escala del grupo Fere Teatro llevan escenas, siete piezas breves en las que la violencia se hace presente. Entre las historias que cobran vida sobre las tablas están la de un oficinista abatido que planifica un encuentro con quien le arruinó la vida, la de unas niñas que piensan en huir del contexto de un conflicto armado en el que se hayan envueltas y la de un humilde matrimonio de barberos al que se le presenta la oportunidad de hacer una revolución para cambiar al país. Por eso cada vez que te evoco, voy muriendo poco a poco, por eso cada vez que te evoco hasta la mirada se me sale de poco. Sin embargo hoy te veo tan claro, con ese temblor de miedo dentro de tus ojos avaros, aquellos mismos ojos a los que no les importó nada cuando en esa madrugada, caso ya te imaginas que esta noche va a ser atroz, a lo mejor pasa veloz, a lo mejor viene a la parca buscarte con su voz, a lo mejor así se alivian un poco mis males, a lo mejor así encuentro la paz que no hay en los tribunales. ¿Qué sucede hermanita? ¿Por qué haces ese silencio? La verdad es que no estoy cura del todo. ¿Qué quieres decir? ¡Se viste una desgracia! ¡Eres capaz! ¡Está cruel, imbécil! ¡Si no abres la puerta vas a ser esclava de tus vidas toda tu vida! ¡Solamente estoy tratando de ayudarte! ¡Solamente estoy tratando de curarte! Nos encontramos acompañados del dramaturgo, escritor de esta obra de la violencia, Tomás Marín, y de Estefanía Romero. Los dos conforman parte del elenco de Fereteatro y llevaron esta obra a las tablas. ¿Qué me pueden decir? Bueno, Fereteatro ha buscado un poco con esta obra recuperar el teatro como un espacio de pensamiento, de reflexión. De la violencia es una propuesta osada que muestra siete historias breves que tienen un poco como hilo en común el tema de la violencia, a veces la violencia de género, a veces la violencia política, a veces la violencia en la guerra, a veces la violencia cotidiana. La violencia tiene una mezcla de humor, misterio, y es una propuesta que nos hace muchísima ilusión presentar. Muchísimas gracias Tomás. ¿Y tú Estefanía? Bueno, nosotros queremos invitarles esta propuesta que es distinta y que, como dijo mi compañero, les invita a reflexionar, a pensar sobre situaciones de la vida real. Y bueno, nada, los esperamos aquí en el Centro Cultural BOD, el 23, 24, 30 de abril y el primero de mayo a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias. Márame tu cerebro sobre la acera, escupo en tu palquita casta de millonarios. Seguramente tu papá es un banquero o un empresario al que nunca le ha faltado nada, pero estás a punto, al igual que él, de saber lo que sufrí. Es usted encantadora. Buenas tardes, señor senador. Buenas tardes, señor senador. Lleno yo, pero no voy a ser. Climados y presenten el Centro Cultural BOD junto al Grupo Péreteatro que está presentando su obra de la violencia. Les mandamos un saludo y, bueno, los invitamos a que vengan al Centro Cultural BOD el 23, 24, 30 de abril y el primero de mayo a las 5 de la tarde. Encontrar las entradas a través de TicketMundo.com y en las taquillas del teatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!